Buenas tardes, bienvenidos a la fecha número 6 de esta Copa TVO 2011. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás, Noves? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Y aquí estamos esperando el partido entre Friulano y Atlanta. Vemos en pantalla a los chicos que se están acomodando para empezar esta nueva... Bueno, Adri, ¿me contás la formación? Vamos con las formaciones. Vamos a empezar por el lado de Friulano, en el arco Loncarich-Leandro, camiseta número 1, línea de 4, García Arena, Aspilcueta, Scherli y Marín. En el medio campo, Aspilcueta, el capitán Federico, doble 5 con Estrella y García Arena, Simansky, por el lado izquierdo y arriba, Kazap y Loncarich David. ¿Y por el lado de los históricos de Atlanta? Los históricos de Atlanta, muy bien. En el arco, Segerer, línea de 3, Vendemia, Fuga Soto y Arizu. En el medio campo, Ramponi, doble 5, Tello y Santucci. Por el lado izquierdo, Aznar, el enganche, Ceramini, los delanteros, Cuaranda y Lombardo. Mandan la palabra, Te veo, espacio y tu mensaje y participas por cambio de look y camisa. Todo listo, entonces, mueve la pelota el equipo de Atlanta. Bienvenido sea. Bueno, nos metemos con este tiro libre a ver si viene el primero. El centro viene de mini al área. Ay, 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 no la tocó nadie. Y esto es saque de arco. Va a salir por primera vez el arquero del equipo de Friulano. Hablamos de Loncarich Leandro. Exactamente. Exactamente. Muy bien, muy bien el dato porque eso es tarea de mi gran colega, el pollito, que siempre dice, ¿quién es quién? De derecha a izquierda, ¿quién ataca? De izquierda a derecha, ¿quién? Y se viene Atlanta, eh. Centro de mini al área y esto tiene destino de gol, pero Cuaranda estaba en offside. Hoy hay sol, está lindo el día soleado, pero ahí está ese vientito fresco que nos tenemos que poner un poquito más de vestimenta. Me gusta. Sí, ahí vemos la placa de las chicas de maldita moda. Bienvenidas a esta Copa TV 2011. Aquí con la pelota, Simansky. Simansky larga el bochazo, le va a quedar al delantero. Está el gol, está el gol. Tiene que ser penal, dice que no, dice que no. ¿No fue penal contra Kazab? ¿No fue penal contra Kazab? Está dudosa, eh. Un pase excelente de Loncarich y David. Lo bajaron a Kazab. Para mí fue penal. Vamos a tener que pedir el ojo mágico de la repetición. Y se viene con la pelota. Vuelve, 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 le dice. Vuelve a reponerse Atlanta, que pasó un temblor por el área. Vamos a ver la repe, ahí la estás viendo. Kazab que engancha. Ay, ay, ay. Para mí fue penal de Arisu, eh. Para mí lo toca Arisu en la repetición. Así es. Bueno, ya tenemos de tiempo. 12 minutos. Va a venir el centro al área de Mini. Yo les digo, si quieren comerse un buen asado, vean esta noche la nota en Boomerang. Devuelve la pelota. Bueno, nos volvemos a meter en el partido. Nuevamente, en posición de ataque, abrió pista para Mini. Mini que va de izquierda a derecha. Mini. El remate es muy, muy despacito, muy desviado. Y esto termina en tiro de esquina. Kitiki, el equipo azul. El equipo azul oscuro. De Atlanta. Aquí se viene nuevamente con la pelota Tello. Tello, que es el mago del equipo. El equipo, el que maneja los hilos. Rampón y al arco. Se pierde el primero. Se pierde el primero. Atlanta. Besó el palo. El segundo palo del arquero Loncarich. Te digo que del partido es la jugada más clara que hemos tenido. Sí, la más peligrosa. Así que ahí el Colorado ya está sumando. ¿Y los goles? Todo. ¿Los bloopers? Todo. Los resultados. Todo. Todo. Esperá que se viene. Ahí está. Uy, el gol que se perdió Loncarich. El gol que se perdió Loncarich. Increíble. Se durmió la defensa de Atlanta. Loncarich lo tuvo en sus pies. Se equivocaron a dejarle esa responsabilidad enorme al arquero Segerer. Se perdió el primero Friulano. Está cerca del primero. Vemos la repe. Fijate cómo le quedó la pelota al medio. El arquero que salió con todo, con los tapones de punta. Y la terminó sacando al córner el número 8 del equipo de Atlanta. Hablamos de vendemia. Se lo perdió Loncarich David. Fue muy buena la jugada. ¿Viste la repe? En la repe parecía que era gol. A ver si se viene el primero. Quiero gritar el gol en esta tarde. Cuar anda. Nada. Aspircueta. Le queda Lombardo. Ahí está Lombardo. Arriba. Le pegó muy arriba Lombardo. Mandó al vivero. Le pegó de abajo a la pelota. Se levantó mucho. Y esto que cae domingo, ¿no? Sí. Sí. Hay muchos, también muchos colegas que van a tener que trabajar con la apertura de las sesiones ordinarias. Así que también saludo para los colegas que tienen que estar trabajando. Centro al área de Aspircueta. Ahí está García Arena. Ay, no te puedo creer. Ah, no se puede creer el gol que se ha perdido el equipo de Friulano. Se lo perdió García Arena en la primera cuota. Y en la segunda se la perdió el otro Aspircueta, Valentín, el futuro capitán. Esto es saque de arco para Atlanta. Te digo que ya es una de las últimas de este primer tiempo. Sí, evidentemente Friulano está permanentemente en el área de Atlanta. Pero le falta precisión para convertir. Quiere ver cómo gritan los goles. Sí. Centro al área de Mini. Ah, bueno, pero si tenemos esos tirosquinos no vamos a hacer nunca un gol. Le queda en el medio del arco. Casi. Casi termina empujando la pelota. Kazab que vino a dar una mano. Pero el árbitro dice, esto no va para más. Se terminó el primer tiempo. Cero para Friulano. Cero para Atlanta. Vamos a ir a una pausa. Vamos a mostrar lo mejor que nos dejó este primer tiempo. Pese a que no hubo goles. ¿Fue penal o no fue penal? Lo vamos a ver. Ay, ay, ay. Para mí sí. Yo me voy a quedar con que sí, pero bueno. Ya volvemos entonces con esta sexta fecha de la Copa TV de 2011. Rey de Copas. Restobar. Miércoles. 50% de descuento. Carta, comillas. Jueves. Espectáculo caribeño. Karaoke. Viernes a sábado. Bandas en vivo. Rey de Copas. Corrientes y Rioja en Ciudad. Reservas. 4. 25. 7. 4. 8. 6. Cero. Omanía. Carnes de novillo de exportación. Especialidad en chivos, lechones, corderos, cortes de cerdo. Tomamos su pedido al teléfono. 4. 45. 38. 16. Sí, vamos a ver en momentos si se vienen algunos cambios. Tenemos los cambios, sí, señor. Mueve el equipo de Friulano, pegándole desde media cancha, el jugador número 7, cazá, muy desviado. Todo lo que querés para tener belleza de los pies a la cabeza. Yo doy fe. Centro al área de Mini. Buscando la cabeza. No lo encontraba. Y aquí va saliendo la pelota. Uy, se enroscaban, salió el arquero. No llegaba a conectar la pelota. El árbitro cerquita, mirando la acción. Muy bueno el enganche. Muy bueno el enganche. Está Tello, pegale, Tello, pegale. Se demoró Tello y no le pegó al arco. A Mini, 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 pegale, Mini, no. Le va a pegar Rampone. Muy desviado Rampone. Es el único que prueba al arco y eso es lo que me gusta. Actitud, por lo menos. Intentar. Sobre el defensor Marín que bajó a cazá. Espera que se viene a filcueta el capitán que prueba de lejos. Pero no encuentra destino de gol. Lo miraba con la mirada Marón. Está Tello que quería cortar de aquí. Cuaranda. Y aquí García Arena se están prestando la pelota. Esto es un partido de ping-pong. Y pegale al arco ya que estás afuera. Aspilcueta dijo, ahora soy capitán. Ahora prueba el arco. La tiró a las nubes. Ahora yo quiero saber por qué Friulano. Otra vez se presta en la pelota pero le va quedando la pelota. Mini, viene Mini, Mini, Mini. A ver si desbordás Mini. A ver si tirás un centro. A ver si algo. Le queda la pelota a Lombardo. Lombardo. A las manos del arquero Lomcarich. Aquí va sacando el nuevo capitán Aspilcueta. El capitán de Friulano. Bueno, aquí se viene con la pelota. Ucha larga para Casabi. Esta se la gana a Fugasoto. Pero le pegó. ¿Con qué le pegaste? ¿Con qué le pegaste, papi? Con el diario de Tomito. Con el espectáculo le pegaste, querido. Y esto va a ser saque de arco para Marón. Le había ganado bien la posición a Fugasoto. Y hay que ganársela al petizo. Es muy rápido. Es muy hábil. El número 13 de Atlanta. Por lo tanto, será saque de arco para Atlanta. Que va a ser lateral para el equipo de Atlanta. Que busca, que busca con Ochoa. Ochoa que activa. Pero a cualquier lado. Y se va, se va, se va, se va. Se va por lo ancho. Y esto es saque de arco para Friulano. Lo va a realizar. Aquí Ucha. Con la pelota Ucha al área. Le quedó el camisazo. Ahí está, Manón. ¿Qué pelota sacó, Manón? Señores, y Fugasoto al córner. Se lo perdió Friulano. Un camisazo espectacular. Estuvo el primero en la cabeza. Fenomenal la tapada de Marón. Y esto es tiro de esquina. Lo tuvo Friulano. Sí, muy bien Fugasoto también, ¿no? Todo el partido. No, perfecto. El defensor. ¿Para tanto la defensa de Atlanta? El defensor de Atlanta está muy concentrado. Centro al área. Ahí está. La sacaba de cabeza. Y ahora se viene Zichitti. Le va a quedar la contra nuevamente a Friulano. Aquí va Simansky. Simansky va para Kazab. Va para el capitán. Hablamos de él. A Spircuita. Falta contra Kazab, ¿no? Dice que sí en línea. Lo marcó en línea. Lo marcó en línea y no el árbitro. Bajo la producción de Surmedios estamos aquí en el Dalvian. Para el canal TVO. Y como dice Polo, el titiritero Walter Sastre. El titiritero Walter Sastre que maneja los hilos. Que maneja a estos... Estos cuerpos. ...especies de periodistas. Centro al área. Le va quedando. Ahí está el gol. Ay, lo que se perdió. Está García Arena. Ahí está. Se lo perdió el capitán. Se lo perdió a Spircuita. Ahora el gol. Mirá, más que hoy con entrega de capitán. Hoy con entrega de capitán y con un gol. Te digo que no se le olvida más. Aquí viene a Spircuita, pero va a sacar Sichiti de cabeza. Esperando que haga un gol y así se levanta. Sí, por favor. Aquí se viene Ramponi abriendo para... Ay, Dios mío. ¿Con qué le pegaste, Sichiti? Ay, Sichiti querido. Mini. Señoras y señores. Finalizó. Le encuentro aquí en el Dalvian. Cero para Friulano. Cero para Atlanta. No hubo goles. Noelia. No, evidentemente, bueno, la verdad que nos quedamos con ganas de escucharte, Adrián. Un sábado previa a la víspera, el Día del Trabajador, terminó cero a cero. Vamos a ver el próximo martes cómo quedan estos dos equipos en la tabla de posiciones, ¿no? Ahora nos despedimos. Nos despedimos. Mientras vemos en el campo que ya se metió la gente deportiva Moroni de Tombita, nosotros nos despedimos de esta transmisión. Saludamos a todos los trabajadores en su día, mañana, que pasen un día en familia. Todos que disfruten. Que disfruten, que descansen, los que puedan descansar y los que tienen que trabajar doblemente. Feliz día porque todos los que hacen el esfuerzo también se lo merecen. Y a la gente que todavía no encuentra trabajo, que no bajen los brazos. Así es. Porque en algún momento algo va a aparecer. Así que feliz día para todos los trabajadores, mañana primero de mayo. Y también muchísimas gracias a la gente de Surmedios y Super Canal. Especialmente te veo por hacer la transmisión en vivo de este partido. Saludos también para todo el equipo, el plantel de Surmedios, que trabaja sábado a sábado arduamente para que esto sea un éxito. Saludos también para ellos y que tengamos un feliz día al trabajador para todos. Bueno, saludo para usted, saludo para Pollo que está enfermito. Así que bueno, será hasta el próximo sábado a partir de las 15.30. Con otra transmisión de otra fecha más de la Copa TV 2011.